En el viejo continente, las naciones de España y Portugal buscaban extender sus territorios y obtener buenas relaciones comerciales con Asia. El descubrimiento de América ocurre en viernes 12 de octubre de 1492, cuando una expedición española, comandada por Cristóbal Colón, bajo el estandarte de los reyes católicos Fernando e Isabel, soberanos de España, cruza el océano Atlántico en busca de nuevas rutas de comercio hacia las Indias Orientales. Sin saber a dónde lo llevaría, viajando con sus carabelas, la niña, la pinta y la Santa María, llega por primera vez a América, concretamente en las Bahamas, en su primer viaje, bautizándola como San Salvador y posteriormente a lo que hoy conocemos como Venezuela. Con tal descubrimiento, se dio a conocer en Europa la existencia del Nuevo Mundo, lo cual cambiaría el rumbo de la historia del occidente. En siglos posteriores, España, Portugal y otras potencias europeas exploraron y colonizaron el continente americano, resultando en nacimientos de nuevos pueblos, culturas y estados. Pero también, la extinción casi total de muchas culturas indígenas, las cuales coexistían por sí solas en el continente americano. Con el descubrimiento territorial, tiempo después llegaría la evangelización. Sin embargo, antes de que eso fuera conocido en la Nueva España y en el territorio particularmente conocido como Mesomérica, lo cual incluía a México, se encontraban establecidas algunas culturas que habían desarrollado la agricultura, la ganadería y algunas ciencias como las matemáticas. Tal es el caso de la cultura olmeca, del Tehuacán, Tolteca, Zapoteca, Maya, Azteca y Mixteca. El descenso de la población natal fue obra de una conquista sangrienta, donde los excesos de los dominadores, el repartimiento de los vencidos, su explotación en los trabajos forzados, bastantes viajes con recursos vitales de la Nueva España, entre ellos recursos naturales como oro, conocimiento y descubrimientos se hacían notar. Además de la epidemia de viruela de 1520, la de sarampión de 1529, la tifoidea de 1545, sorprendieron a la población indígena sin inmunidad protectora. Sumando un shock psicológico, la destrucción de la cultura nativa, del sistema económico en que se cimentaba, de su organización social que tenía como base la familia, su religión, su arte, sus creencias, todo aquello que daba frente a la impasibilidad de sus dioses, y la impotencia de su magia comitiva. Para el oficio de pensar, Karen Velázquez y Brenda Arevalo.